Clara. Hola. Hola. Tenía que decirte una cosa importante. Sabine vino a verme. Y... estuvimos hablando. Me alegro por ti, de verdad. Y... nos hemos enterado de que Marcus tenía una enfermedad terminal. ¿Y ella no lo sabía? ¿Quieres decir que se tiró deliberadamente? No es posible. Pero pasara lo que pasara. Le ahorró muchos dolores. Me tengo que ir. Gracias por todo. Clara. Espere. Vamos a andar un poco. ¿Hay algo que quieras decirme? Últimamente me he dado cuenta de una cosa, Robert. Los dos somos muy diferentes. Tenemos una profesión común. Adoramos nuestro trabajo. ¿A ti te importan otras cosas que a mí? No me interesan las ganancias y las estrategias de compra. Mi objetivo es dar vida a las cosas. Nunca lo has entendido. ¿Y eso se te ocurre ahora cuando vamos a construir una vida juntos? ¿Te das cuenta de lo que significa dar marcha atrás a todo? ¿Cómo me presento en Londres ahora? ¿Cómo les explico eso a ellos? Es exactamente lo que quiero decir para ti. Es un caso cerrado. Hablas de circunstancias y... Hay alguien que me ha abierto los ojos sin quererlo. Solo porque estaba allí. ¿Un extraño? ¿El que alquila la cabaña? ¿Qué sabes de él? Nada. Eso es lo que da miedo más que de ti en un año y medio. Lo siento. Simplemente ha sucedido. Me enamoré. Así que quieres despedirte de mí y de nuestro futuro juntos por la sensación de tener mariposas en el estómago. Por algo emocionante y nuevo. Clara. Soy tu futuro. Y no el primero que aparece. No me estás escuchando. Le quiero. Y también me encanta vivir aquí. Sofía y yo creemos que este es nuestro sitio. Estás decidida. Lo siento. No. 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 Gracias.